Ya estamos en la recta final, el 15 de abril finaliza el plazo para inscripciones, renovaciones y traslados. O sea, las renovaciones pueden seguir porque la gente ya tiene su credencial, pero las inscripciones, que son los nuevos chicos que ingresan al padrón, y también los traslados que quieran trasladar para este departamento. ¿Se han hecho muchos? Sí, se han hecho bastante. Supuestamente a nosotros nos quedarían unas 700 personas, por la cuenta que tenemos entre los nacimientos y lo que se ha inscrito. Eso es lo que llevamos nosotros. ¿La perspectiva es cuánto queda? Estábamos en un 88%, o sea que quedará un 2%. ¿Da el tiempo? Porque la gente siempre deja todo para el último momento. Sí, esperemos que la gente trate de venir ahora, que hay. Tiempo para hacerla, porque después se amontona la gente y el tema es que las cola, después tenemos problemas con la gente que no la podemos atender. ¿Cuál es el horario de atención? Bueno, ahora estamos de 10 a 15 horas, pero hay una extensión horaria a partir del día 26, que va a ser de 9 y media de la mañana a 4 y media de la tarde. ¿Qué pasa en lo que refiere a las oficinas móviles? ¿Se están recorriendo? Sí, el fin de semana fuimos a June, sábado y domingo, se trabajó muy lindo, y este fin de semana vamos a trabajar en las carteras, en la serie LAD, que es gratuito, tanto el trámite de traslado como de renovación. Bueno, en este tema de la serie LAD, ¿cómo ha venido la inscripción para este nuevo padrón? Bueno, llevamos mil y algo, en el momento no tengo la cifra exacta, pero vamos más de mil personas. ¿Se estimaban que había alrededor de 5 mil o no? Sí, la parte de la LAD es bastante amplia, lo único que hay mucha gente que no accede a hacer el traslado, y jóvenes no sé la cantidad que debe haber en esa zona. Lo importante es que más allá del barrio, ¿pueden hacerlo en la oficina acá, pueden venir acá a hacer el traslado? Sí, 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 tanto el traslado como la inscripción para esa zona la pueden venir a hacer acá. Y otra cosa que estamos haciendo son los avecinamientos al país, aquellos chicos que son hijos de padre o madre oriental, que pueden hacer el trámite y tratar también de apurarse, si trabajan o estudian o lo que sea, con eso pueden hacerlo, porque lleva un trámite que va a la corte electoral, se aprueba, y después cuando viene van a poder hacer la credencial. ¿En ese caso han habido consultas respecto a este último punto? Sí, sí, está permanentemente, hay muchísimos chicos que son extranjeros, hijos de padres uruguayos, que están haciendo el trámite.